Es una motivación enorme para el pueblo de Dios, para el pueblo ecuatoriano y sobre todo para la iglesia sentir que el pastor viene a estar con su pueblo, viene a estar juntamente con sus ovejas creo que haciendo realidad lo del evangelio, si la oveja está un poco perdida va a buscarla, encontrarla para estar y devolver la alegría que de pronto se pierde, así creo que es un momento de gracia que el Señor nos regala en estos días para que Ecuador sobre todo viva en torno a la unidad el sueño de Jesucristo siempre fue, Padre te ruego para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti que todos sean completamente uno y creo que el Papa siempre será el que trae el mensaje, la unidad para nuestro pueblo Las regiones se han trasladado hacia Quito, hay aquí los lugares que va a estar el Papa personas que colaboran en la parroquia también han viajado, usted no lo ha hecho, Padre, ¿cuál ha sido el motivo? Bueno, sí, yo tengo un problema de salud, la columna bastante afectada y entonces por prescripción médica me han pedido que evite el esfuerzo sobre todo prolongado, o sea, entonces si uno quiere dar de mejor manera y responder a las acciones pastorales también tiene que cuidarse un poquito, o sea, esa ha sido la motivación, claro a mí me pidieron que se pudiera concelebrar tanto en Guayaquil, en Quito, estar en el Quinche ahí pero por, digo, mi situación eminentemente de salud, o sea, la que no me ha permitido sin embargo han sido los compañeros, tanto nuestro diácono como el seminarista ellos pidieron ir y me parece importante que tenga un encuentro cercanísimo con el Centro de Unidad de la Iglesia Católica, o sea, con nuestro Pastor Supremo el Papa Francisco El Papa, según de lo que se ha podido escuchar, ha enviado un mensaje conciliador para el país ¿Qué opinión le merece esto a usted, Padre Víctor? Sí, me parece que el profeta va donde Dios le envía y no le manda solamente lugares donde va a ser aplaudido, sino inclusive lugares difíciles, críticos el profeta va a hablar en nombre de Dios, con la verdad de Dios y sobre todo el mensaje que ha traído de verdad invocando la unidad de nuestro pueblo Sí, son momentos críticos que está viviendo el país sin embargo esta venida tiene que invitar al diálogo a todos, como lo mismo ha manifestado el diálogo con todos, sin excluir a nadie y me parece que eso es el gesto más lindo Dios no vino a excluir a nadie, sino vino a incluir a toditos y el Papa, como representante de Cristo en la Tierra viene también a invitar al diálogo a todos que no se excluye a nadie porque el momento en el cual se excluye a alguien se deja de contar con su opinión, con su mensaje, con su pensamiento y eso provoca dificultades en cambio cuando se incluye a todos, se escucha a todos me parece que eso es enriquecedor y quizás el mensaje del Papa al gobierno a los sectores de oposición les llegue y después de su viaje puedan sentarse de verdad a hacer un diálogo amplio, abierto, incluyente y donde todos vean los mejores senderos por donde tiene que seguir avanzado nuestro país El mensaje, ¿cómo lo deberíamos interpretar? A lo mejor acoplando nuestra realidad, Padre a nuestro girón el mensaje del Papa, la visita del Papa y a quienes han podido ir a verlo o gracias a la tecnología podemos saber lo que ocurre Sí, me parece importante que la gente que vaya tenga el contacto tiene que tener nueva actitud La actitud va a depender muchísimo sobre todo cuando yo leo los evangelios y veo aquella persona que buscaba a Jesús le encontraba asiste, postrada, se levantaba y había un cambio una nueva perspectiva siempre el encuentro con Jesús marcaba el antes y el después y creo también para todos los que vienen al encuentro con el Papa o los que podamos verle por la televisión este encuentro tiene que marcarnos también en un antes y en un después el antes no importa lo que haya sido lo que se haya hecho lo que se haya dicho lo que importa es el después ¿qué frutos positivos podemos encontrar para seguir aportando y enrumbar nuestros pueblos, nuestros cantones nuestra patria de una mejor manera? la refundación de la patria nueva pero con un espíritu donde nos amemos todos donde el odio, el resentimiento, la venganza queden de lado que sea el pasado pero que el mensaje de amor y de vida sea el que vuelva a unirnos y enrumbarnos por mejor sentido sí me parece también que es un mensaje oportuno en este tiempo la encíclica que acaba de sacar laudato si alabado sea mi Señor entonces un mensaje sobre el trato que debemos dar a nuestra madre tierra la creación sobre todo cómo poder disfrutar de este regalo a mí sí me parece un regalo de los tiempos en este tiempo sumamente conflictivo también por el extractivismo y por todo lo demás derecho de la tierra derecho de la creación derecho de los pueblos cómo poder aprovechar leerle descubrirle sí aquí habla muchísimo sobre todo cuál es el deber con nuestra casa grande la invitación es también entonces para que podamos adquirir este esta pequeña encíclica un regalo hermoso leerla vivirla y aplicarla a nuestras realidades todos los días quizás para empezar cuidando la casa del papel del caramelo colocando en el lugar que se le debe evitando la contaminación porque también nuestro pueblo se contamina por una falta de educación la falta de cultura también entonces el cuidado de la casa tiene que empezar también en un lugar donde estemos y quizás este sea un librito de una inspiración enorme para todo el pueblo para todo el mundo sea no solamente para el católico o no católico para todo el mundo que habitamos en esta tierra ¡Gracias! 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 Gracias.